Hola, hola a todos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, bienvenidos a todos a nuestro día número 300 del camino yo soy. Hoy cumplimos 300 días juntos haciendo este recorrido por el ser. Nos quedan todavía 65 días, 65 días, pero hemos llegado a 300 días. Así que les agradezco a todos los que están todo el tiempo conectados aquí cada día, que vienen siguiendo desde el primer momento. Gracias a todos. Gracias a todos los que han tenido la paciencia de escuchar charlas bilingües de dos horas entre español e inglés y aún así pasado a través de todas mis emociones de diferentes estados en los que yo me he encontrado hasta ahora. Tanto alegre, perdido, concentrado, llorando, cansado, enfermo, en todos los estados y aún así han sostenido este camino. Gracias por estar aquí. Así que vamos a ver cómo llevamos adelante los próximos dos meses que nos quedan, que son Géminis y Cáncer. Y hoy cerramos con el día toroide nuestro mes de Tauro. ¿Qué les ha parecido el mes de Tauro? Espero que todos se hayan sentido bien, que se haya gustado, se hayan sentido cómodos en este mes de Tauro, obviamente. Y para aquellos que vienen siguiendo la tarea de este mes, hoy es el último día que regamos las plantas. ¿Sí? Porque hoy regamos las plantas que hemos sembrado y por más pequeñitas que sean, los brotes, hoy nos los vamos a comer. ¿Sí? Así que hoy vamos a consumir esas plantitas que hemos sembrado para incorporar en nosotros esta información. ¿Sí? Así que vamos a comer los brotes. ¿Sí? No esperemos a que den el fruto ni nada. Vamos a tomar el potencial este que hemos tomado en este mes. ¿Sí? Recuerden que la intención de las plantas no era tomarlas de hijos. ¿Sí? Estamos trabajando también el desapego acá. ¿Sí? La intención de las plantas era incorporar, incorporarlas en nuestra genética. Era incorporarla dentro de nuestro cuerpo porque el agua que hemos puesto ha ido manifestando el crecimiento de nuestro potencial. ¿Sí? La idea es absorber ese potencial. Así que, tener en cuenta esto. Si nos da cosa comerlo, tenemos que seguir trabajando un poquito ahí el apego de Tauro. ¿Está? Así que, esto es un ciclo. Mañana vuelven a sembrar plantas. ¿Sí? Entonces, cada uno como esté haciendo su tarea. ¿Sí? Bueno, vamos entonces a comenzar con nuestro día de hoy. que es el sistema nervioso. El sistema nervioso es maravilloso. Es una cosa que es infinita para entender. No vamos a profundizar en ella. Vamos a tratar de entender lo más general del sistema nervioso. Pero que es algo fascinante. Es básicamente como tratar de entender directamente la divinidad misma manifestándose. ¿Sí? Es una cosa impresionante. Lo principalmente impresionante del sistema nervioso es que cualquier cosa que se les ocurra, que puedan hacer, pensar, mover, sentir, lo que sea, es administrado por el sistema nervioso. No hay nada que se les pueda ocurrir. Nada que se les pueda ocurrir desde respirar hasta diseñar un edificio. Nada que no esté controlado por el sistema nervioso. Y la manera en que funciona es alucinante. Y por eso hoy estuve tratando de dibujar antes para no olvidarme nada y hacerles un cuadrito del sistema nervioso para que podamos ir parte por parte. Y una vez que entendemos la parte física vamos a tratar de entender lo que nos deja conceptualmente este sistema que está dentro de nosotros y que nos hace ser lo que somos. Así que ¿Todos listos para ir al sistema nervioso? El sistema nervioso comienza a diseñarse en las primeras semanas de la gestación cuando nosotros somos prácticamente gametos. O sea, todavía somos células sin forma prácticamente todavía no hay forma humana estamos todavía uniéndonos al endometrio y ya en ese momento las la división celular empieza a crear conexiones neuronales que van a ser que permitan que la información de una célula a la otra pueda ser recibida y asimilada como registro para poder tener una base de datos de cómo organizar el resto de las células. O sea que el sistema nervioso empieza a formularse en el momento de la gestación. A partir de la séptima semana se empiezan a formar se empiezan a formar estas células especializadas en almacenar datos y compartir datos que se llaman neuronas. Entonces las neuronas van a ser las células encargadas de la conexión de la información dentro del cuerpo. A partir de la séptima semana empiezan nuestro cuerpo empieza a generar 250.000 neuronas por minuto. Piensen en eso 250.000 neuronas por minuto multiplicadas a partir de ahí por 5 meses. Imagínense billones hasta hace muy poco tiempo se creía que las neuronas en la infancia dejaban de aparecer dejaban de formarse neuronas en nuestro cuerpo y nos quedábamos con esas neuronas hasta el día de nuestra muerte. Sin embargo se empezó a descubrir que se siguen generando células neuronales incluso hasta el momento de nuestra muerte pero a pesar de esto tienen algo muy original las neuronas y es que no se multiplican o no mueren solo muy pocas neuronas están capacitadas para generar nuevas pero básicamente todas las neuronas que se crean desde el momento de nuestra gestación siguen en nuestro cuerpo o sea que dentro de nosotros hay una neurona que sigue siendo la primera que se generó en el útero tenemos tenemos todos los datos desde el momento de nuestra de nuestra gestación y esas células no mueren pueden o sea no mueren perdón no se multiplican no son como el resto de las células que hacen sinapsis perdón que hacen que hacen división celular no hacen división celular entonces por mitosis o por no hacen división celular son siempre las mismas entonces quedan dentro de nosotros y por eso esos datos se convierten en lo que llamamos memoria cosa que las otras células no tienen directamente ¿no? sino que se van transformando y esa memoria se va eliminando se va como perdiendo la forma pero las neuronas no siguen ahí por eso tenemos memoria bien las neuronas son las que de diferentes tamaños algunas son muy largas atravesando el cuerpo otras son ínfimas y pequeñísimas estas neuronas conectan todo todo el cuerpo todas las células se conectan en todo es una red empiezan a crear una constante red de datos e información que es lo que configura lo que llamamos el sistema nervioso el sistema nervioso entonces es una red de neuronas de células neuronales que comparten información constantemente pero para poder compartir esa información el sistema empieza a subdividirse en especialidades por eso el sistema nervioso se constituye por partes y eso es lo que vamos a ver desde lo más pequeñito a lo más grande así que respiremos profundo y vamos a esto tengo acá un caos de dibujos pero bueno así queda bien registrado ok bueno esto de acá es una neurona este tramo de acá puede ser muy 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 largo o muy corto un tronquito bien prestemos atención a esto para que nos quede la memoria en la memoria una neurona es como un árbol fíjense es como un árbol tiene raíces tiene un tronco y tiene sus ramas con sus frutos en el centro vamos a compararlo con el planeta entonces cada árbol en el planeta es también una neurona que conecta por raíces y por ramas con otros árboles pasando información así que podemos entender que el reino vegetal es parte del sistema neuronal de un ser vivo que llamamos la tierra vale una neurona tiene aquí en su fruto el núcleo celular como cualquier otra célula una célula como las hemos dibujado hasta entonces una célula con su núcleo con su mitocondria con su citoplasma tiene todas las partes de una célula pero esta célula tiene diferentes ramas sobre todo una principal que se va a llamar axón que es el que conecta con las comunicaciones hacia las otras células la información que está en la célula a través del axón pasan a las otras células es como una forma de comunicación el camino de la información bien la información es es llevada y atraviesa los canales de mielina lo que hace esto es impulsar la información a diferentes distancias y lugares conectando diferentes datos con otros que a lo mejor están mucho más lejos entonces esto es como si fuera un tren con diferentes vagones que va impulsando la información del axón como la inercia como la inercia de la información hacia otras partes otras neuronas ¿cómo pasa esa información a otras células? sería el tema este tren primero y principal este tren por segundo tiene la capacidad de enviar hasta 50 datos 50 pulsos o sea que en un segundo este tren de acá puede mandar 50 en un segundo y la velocidad a que va cada una de esas informaciones de un punto al otro es a 360 kilómetros por hora o sea la velocidad en la que un avión despega un gran avión un avión gigante ¿no? de esos internacionales o sea a esa velocidad por segundo 50 ¿se entiende la velocidad de la información? es decir que podemos imaginar que este tren va y viene 50 veces de una estación a otra a 360 kilómetros por hora en un segundo ¿sí? imaginen eso un tren que va a 360 kilómetros por hora y en un segundo hizo el recorrido 50 veces bien y mientras tanto lo que está haciendo es pasar información de una neurona a la otra es decir que la carga que lleva este tren llega hasta una estación pasa su carga al otro tren para que siga el viaje es como si pasase de una estación a la otra a otra ciudad a otra ciudad y así constantemente ese paso que está acá ¿lo ven ahí? ese paso que está ahí es esto de acá acá tenemos el cargamento ¿sí? el cargamento de esta información que es traspasado a el otro tren para seguir viaje este recorrido de acá se llama sinapsis la descarga y carga del contenido del tren se llama sinapsis esto no son huesos no son huesos son las puntitas de las ramas ramas se llaman dendritas ¿sí? cada ramita de esta neurona se llama dendrita entonces una dendrita con la otra se van a conectar ¿sí? generando sinapsis entonces vamos a ver sinapsis es la acción de tocar al otro ¿sí? la acción de tocar al otro eso significa la acción de tocar al otro bien entonces ¿qué es lo que sucede en el axón? es decir en el axón se produce una reacción de información vamos a imaginar lo siguiente vamos a imaginar que este tren se mueve por dos rieles ¿sí? por las vías de un tren no sé no sé cómo se dice esto entonces la información que atraviesa el axón ¿sí? este tren se va a mover por dos rieles ¿sí? uno de esos rieles es positivo el otro es negativo los pulsos magnéticos del positivo y negativo son los que permiten que el tren se deslice imaginen un tren magnético un tren magnético tendría tendría de un lado ¿sí? un ente positiva del otro lado una corriente negativa y en los extremos tendría magnetos ¿sí? y más esos imanes entonces irían cambiando para hacer que el tren siga o se detenga que cambie ¿sí? cambiando su polaridad entonces como un tren magnético esos imanes al girar van a transformar de positivo a negativo positivo a negativo positivo a negativo ¿sí? haciendo que se deslice porque si fuera solamente todo positivo o negativo exactamente así el tren no se movería porque está estable pero cuando hay un cambio cuando de repente uno de estos cambia entonces el tren se empieza a deslizar empieza a ser impulsado hacia adelante entonces cambiar la polarización es decir despolarizar algo ¿sí? despolarizarlo hace que se mueva hacia adelante porque está impulsando constantemente ¿sí? como girando la maquinaria no sé cómo explicarlo de una manera más simple pero sería básicamente como dar vuelta a la imantación girar girar el imán ¿sí? entonces esto hace que cambie la imantación y esto es lo que impulsa lo que empuja al magnetismo es como prueben con dos imanes ¿no? cuando cuando por ejemplo se ponen los dos lados positivos o los dos lados negativos van a ver que se repelen ¿sí? es como que el otro imán se mueve se escapa ¿sí? entonces esa imagen que tenemos del imán que se escapa imagínenselo en una constante corriente ¿qué haría? que el imán se deslice rápidamente por un espacio ¿se entiende lo que más o menos? bueno pero ahora ¿qué es lo que hace que cambie el que cambie pa 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 pa? que cambie la polaridad lo que hace que cambie la polaridad es un proceso muy específico que se da entre la combinación de moléculas de potasio y sodio es decir que entre el potasio y el sodio se van robando electrones las moléculas los átomos moléculas de potasio y sodio se van robando electrones entonces lo que antes era positivo se huele negativo y de repente aparecen dos negativos y por eso se empiezan a cambiar la polaridad permitiendo que se mueva la información por eso es necesario tener potasio y sodio una dieta buena de potasio y sodio para tener mejor sinapsis ¿sí? porque potasio y sodio ayudan a justamente el cambio de polaridad que agiliza la comunicación neuronal esta configuración en diferentes sintonías que genera una onda una onda de vibración una onda de energía ya lo hemos hablado un montón de veces onda de vibración y energía o sea que en función de la frecuencia será un dato u otro una información u otra ¿sí? igual que los colores tenemos la luz blanca en función de la frecuencia de esta onda vamos a ver rojo amarillo azul ¿sí? entonces la velocidad de comunicación va a determinar qué información estamos pasando esa vibración esa frecuencia ¿qué va a hacer? va a producir una reacción química acá esa reacción química va a armar esas cositas rojas que están ahí ¿lo ven? esas cositas rojas que están ahí van a ser por esta frecuencia por esta vibración van a ser constituidas como moléculas que se llaman neurotransmisores moléculas que se llaman neurotransmisores porque transmiten la información de una neurona a la otra una va a tener unos unas pequeñas bolsas que se producen esas esas moléculas y el otro va a tener como unos bracitos que se llaman receptores que van a recibir esas moléculas a través de la sinapsis podríamos decir que los neurotransmisores son como datos informaciones en forma química son como los libros que se pasan unos a otros para poder leer la información como mandar un mail estos neurotransmisores van a tener nombres como por ejemplo endorfina encargado de transmitir la alegría si la dopamina encargado de transmitir tranquilidad qué significa esto que por medio de química y eléctrica toda la información que nos hace ser lo que somos lo que sentimos lo que pensamos es posible es posible todo lo que somos sentimos pensamos hacemos desde el amor hasta correr es simplemente un intercambio químico eléctrico este sistema de información va a dividir en dos partes una parte física las partes físicas de este sistema se van a llamar central y pedícica la central está relacionada a la cabeza está relacionada a todo lo que es el cerebro el cerebelo el tronco encefálico y la médula este es el central y el periférico que van a ser todos estos nervios que van a cada uno de los órganos a cada una de las células es decir que todos estos nervios que terminan en pequeñísimas neuronas van a recibir información a través de los cinco sentidos que ya hemos hablado reciben información por los impulsos de los cinco sentidos y esa información viaja por estas neuronas realizando estas reacciones a cada instante recibiendo datos por los cinco sentidos hacia el cerebro para que lo procese van hacia la médula llega el cerebro lo procesa el cerebro interpreta y emite una reacción como el tren que va a la estación y vuelve a la estación para que si siento fuego reaccione quitando la mano todo lo que suceda va a quedar registrado en el cerebro y el cerebro en esta interconexión va a emitir señales en función de conocimientos previos cada neurona teniendo tantos datos y conocimientos lo que va a hacer es compartir sus datos ante situaciones nuevas para poder saber cómo responder por eso mismo es que ante ciertas circunstancias tenemos una misma respuesta el sistema central y periférico a su vez divide sus tareas en dos partes del sistema nervioso a través de la médula espinal que se van a llamar el aspecto somático del sistema nervioso y el aspecto autónomo del sistema nervioso el sistema somático es el que mi cerebro genera hacia afuera es decir el sistema somático es el que mi sistema interno tiene la capacidad de decidir y controlar qué va a hacer como yo estoy haciendo ahora moviendo la mano el sistema somático es el que desde mi cerebro propone el movimiento propone qué hacer el somático depende de mi propia voluntad se llama sistema voluntario so the somatic depends on my own will this is why is the voluntary system y luego tengo el autónomo el sistema autónomo es el que me va a decir va se va a ocupar de todas las cosas que tengan que ver con el funcionamiento normal que yo no voy a controlar voluntariamente es el sistema involuntario latido del corazón las vísceras digestión circulación de la sangre sistema inmunológico todo eso que nosotros no pensamos no tenemos control sobre eso la reproducción de las células ¿sí? todo eso se encarga el sistema autónomo de informar a cada parte del cuerpo lo que necesita hacer en cada instante y el sistema autónomo se divide en dos funciones el parasimpático y el simpático bien entonces el parasimpático básicamente está relacionado con la relajación del sistema y el simpático con la contracción del sistema o sea este relaja como los efínteres relaja el cuerpo y el simpático contrae el cuerpo sin nuestra voluntad ¿sí? es algo natural ¿sí? como contener el orín soltar el orín y esas cosas ¿no? bueno creo que lo expliqué todo ahora si quieren saber más investiguen porque hasta acá llego tenemos entonces esta idea por lo tanto todo el sistema nervioso es básicamente lo que somos cada pensamiento cada idea cada movimiento en cierta forma el sistema nervioso construye el ser el espíritu es mente el espíritu es información el espíritu son las ondas de vibración y como acá vimos toda la información se mueve en función de esas ondas y de esa vibración esa información es energía ATP ¿sí? ¿se acuerdan? de la adenina la información que la célula interpreta como ATP que administra en forma de moléculas para poder compartirlas de una célula a la otra es energía esa energía es movimiento movimiento es alma o sea que la energía que se traspasa a través de los neurotransmisores es lo que nosotros conocemos como alma y justamente es lo que nos hace sentir las emociones es decir que cuando hablamos de espíritu alma cuerpo nos damos cuenta acá de que todo es una sola cosa de que no existe diferencia de que el cuerpo solo puede percibirse a sí mismo a través de la energía del alma y a través de la información del espíritu y lo único que nos hace ser que hace que el cuerpo pueda sentir que el alma pueda expresarse en energía que el espíritu pueda compartir información son las redes son las redes el sistema nervioso funciona por redes es la interconexión en cada una de las partes lo que conforma lo que llamamos al ser divino sin redes no existe el ser el concepto que nosotros tomamos como dios o único ser existente no existe hasta que no existe una posibilidad de dualidad y polaridad que le permita entenderse y reconocerse la unidad no entiende quién es hasta que no comparte quién es un ser solo existe porque hay un sujeto y una acción un yo y un soy ¿y qué quiero decir con esto? que nosotros observamos nuestro cuerpo estamos acostumbrados a verlo como estamos acostumbrados a verlo como algo separado del universo estamos acostumbrados a pensar que este es el cuerpo y que más allá hay algo que no puedo ver que no puedo tocar que no puedo medir aquello que no se puede medir que no se puede tocar en griego se dice átomos átomo la palabra átomo es la definición griega de aquello que es imposible de contabilizar la frase conócete a ti mismo y conocerás al universo explica esto exactamente cuando conocemos cómo funciona nuestro organismo dentro ve hacia el interior medita observa el mundo interno y podrás conectarte con el todo no es una cuestión metafórica es literal no existe un creador el creador es en sí mismo la capacidad de darse de la misma forma que la mente existe gracias a la conectividad redes por esto mismo todos somos partes de la mente creadora nuestra necesidad de poner un creador afuera en nuestra incapacidad de ver que todo ya está conectado que las cosas no están separadas y esto no va en contra de la idea de que exista un Dios no sé si se entiende esto no estoy diciendo que con esto no existe un Dios estoy diciendo que con esto podemos entender que nosotros somos parte de este Dios a veces no hace falta imaginar algo superador a la materia a veces hay que recordar que la materia se ha superado tanto a sí misma que es incluso capaz de imaginar así que conózcanse a ustedes mismos conócete a ti mismo y conocerás al universo la vibración del día de hoy es la afirmación de hoy es yo soy canal eterno el cual del día es el integumentario la piel su nombre proviene de tegumentum que significa cobertura en latín es decir la estructura u órgano que cubre todo lo demás tanto externa como internamente en ciertas partes es el órgano más extenso ya que cubre cada parte del cuerpo y es el encargado de la comunicación entre el medio externo y el interno informándole al cerebro sobre el medio en que se encuentra para reaccionar de acuerdo a ello a su vez le protege de posibles amenazas y le permite secretar los excesos de líquidos y grasas o toxinas del interior vamos a la alineación hoy es nuestro último día con la música de Tauro mañana comenzamos con una nueva canción dedicada al mes de Géminis nos sentamos nos sentamos cómodamente cerramos los ojos y nos concentramos en nuestra respiración inspiro profundo y me concentro tomando conciencia del cuerpo que habito en nuestra y nos sentamos a la alineación y nos sentamos a la alineación y nos sentamos a la alineación hacia los pies viajando con imaginación a lo largo de todo el cuerpo siendo consciente de las piernas de las caderas, cintura manos y brazos pecho y espalda hombros cuello y cabeza inspiro profundo realizando el viaje contrario reconociendo los huesos y los músculos desde el cráneo atravesando la columna vertebral las costillas y esternón y todos los huesos laterales los brazos las piernas y sus músculos hasta los pies inspiro y comienzo a subir nuevamente por mis pies reconociendo las venas la sangre el sistema linfático por las piernas reconociendo cada órgano y sistema interno y sistema interno endocrino reproductor digestivo respirator circulatorio pasando por cada uno de los órganos por el respiratorio hasta llegar al cerebro y respiro profundo y aquí con una profunda respiración reconozco el sistema nervioso contemplando contemplando mi cerebro percibiendo mis neuronas y su comunicación a través de la médula espinal a cada nervio como rayos luces que se expanden a toda velocidad por cada parte del cuerpo creando redes de información en mí reconozco la luz que emerge de este sistema nervioso el pulso eléctrico que llega hasta la piel iluminando todo el sistema tegumentario volviéndome luz me inspiro profundo y comienzo a reconocer mi sistema nervioso irradiando luz a través de mover suavemente estirar todo mi cuerpo bostezando danzando moviéndome constantemente tomando conciencia de como cada movimiento es una señal eléctrica de la luz de mi espíritu impulsando la energía de mi alma para manifestarse en mi cuerpo y reconozco que yo soy y reconozco que yo soy sinapsis una constante y eterna conexión yo soy el canal eterno yo soy el canal eterno inspiro profundo y relajo mi cuerpo y con los sonidos del canal despierto el espíritu resonando resonando a todo el cuerpo y radiando el toroide a mi alrededor conteniendo mi cuerpo físico físico iniciar junto a la luz y y el llenina eth ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No.